¡Suscríbete al canal! Aquí tengo esta bolsita, vamos a ver qué es lo que nos toca 5 villanos de bolsillo y 4 amuletos malvados que llevamos de esta colección de villanos Vamos a ver qué nos sale Y bueno, comenzamos muy bien con un amuleto malvado ¿Se siente muy pequeño el amuleto? Vamos a ver cuál es Espera, esperando, sea diferente Y hoy sí, vean un amuleto diferente, bastante bonito, ¿cómo lo ven? Tenemos el buen Black Cat con unos tentáculos La verdad desconozco si esto salió en un capítulo Yo recuerdo en no, pero pues bueno Ya ustedes ponganme en los comentarios en qué capítulo salió Bueno, para empezar, si es de un capítulo Comenzamos bastante bien Siguiente bolsita Y vean también un villano de bolsillo, digo, un amuleto malvado Uy, sí, vean el buen Dr. Flug, un amuleto diferente Un amuleto malvado, ahí está El buen Dr. Flug, diferente también Qué chido Pero así Cambores, por favor Porque vamos con la última bolsita A ver, vamos a ver Estoy bastante emocionado Uy, ojalá, qué diferente Listo, para ver qué es Ahí Ustedes, tal vez ya hasta lo vieron Vamos a echarlo Y sí, vean, tenemos un villanito de bolsillo Vamos a ver Vean nada más esto Acá Miss Head con su basecita Ahí se lo ponemos Bastante chido ¿Cómo la ven? Qué buena suerte Pues nos tocaron Diferente Ya avanzamos con seis villanos de bolsillo Y seis amuletos malvados Como ven esta apertura Si se les antojó uno Bueno, pues aquí está Adelante Por favor, tomen su bolacito virtual Qué buen servicio Pues vamos con la siguiente aperturita A ver qué es lo que nos toca Encontramos en las tienditas Oh yeah ¿Qué? ¡Sigue! 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 ¡Mis Head! No, no No me digas que ¡No! ¡Tramo, tramito! Espero que les haya gustado mucho este video Ya saben, denle like Suscribanse Y compartan con todos sus amigos Y nos estaremos viendo en un próximo video De volar de villanos, amigos Hasta luego Bye ¡Sigue!